...mucho del concepto de neutralidad en los conflictos armados, en relación con la ayuda. Y realmente la ayuda debe de ser neutral y debe de ser universal. ¿Qué significa esto? Pues que cuando en un conflicto armado se atiende a una población determinada, normalmente en unas situaciones muy, muy graves de vulnerabilidad, la ayuda debe de ser universal, debe de llegar a todo el mundo y no tiene que tener ningún seco. Ni político, ni de género, ni de sexo, ni económico, ni étnico, ni de ningún tipo. Eso es la neutralidad que entendemos en la aplicación de la ayuda. Sin embargo, cuando hablamos de la aplicación de las políticas, también pensamos que la aplicación de las políticas son neutrales. Pero cuando nos ponemos a analizarlas nos damos cuenta que realmente no son neutrales. Que ni el lenguaje es neutral, ni las políticas son neutrales y, por tanto, las consecuencias de la aplicación de esas políticas impactan de manera diferente en las mujeres y en los hombres. Incluso las propias normas de protección de los civiles, de las poblaciones no militarizadas durante los conflictos armados, tampoco son neutrales. Tienen un seco de género que viene determinado en regla general por la manera en la que configuramos el pensamiento y por el imaginario colectivo que tenemos. A veces no hay intencionalidad, pero lo que sí es cierto es que en esa aplicación de la normativa, incluso de esa norma del derecho internacional humanitario, lo que está escrito tiene un seco importante de género. Voy a poner un ejemplo claro de ese impacto diferencial y de esa no neutralidad de las políticas. Y es la forma en la que se está aplicando, se está aplicando en concreto, el derecho internacional humanitario, que, digamos, uno de los grandes pilares de ese derecho internacional humanitario es el cuarto convenio de Ginebra, que, como sabéis, se firma el 12 de agosto del año 49 y que es relativo a la protección de los civiles en tiempos de guerra. Bueno, pues la consideración que hace del género en el cuarto convenio de Ginebra realmente habla de las mujeres en dos sentidos, o bien considerándolas como madres y cuidadoras, o bien considerándolas como sujetos que deben ser protegidos y que deben ser protegidos en el sentido de lo que consideran el honor de las mujeres. Es decir, cuando hablan de la protección de los hombres o de la protección de los civiles en general, no se habla de proteger el honor, se habla de una protección que tiene frente a la vulneración de esos derechos. Y os voy a leer el artículo 27 del Estatuto y Trato, es el título 3, dice Estatuto y Trato de las Personas Protegidas y dice Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. Realmente esto causa, al menos, elementos de reflexión, porque cuando habla de proteger a las mujeres, no habla de proteger a las mujeres como sujetos de derechos, sino de proteger a las mujeres porque lo que están atentando contra ellas, contra su honor y contra su pudor, no, están atentando contra sus derechos elementales y fundamentales. Entonces, a veces, aunque parezca que el lenguaje, que la semántica no es lesiva, la semántica es lesiva, el lenguaje puede ser muy lesivo, porque, a fin de cuentas, la manera en la que nosotros construimos el mundo tiene que ver mucho con la manera en la que hablamos, con la manera en la que decimos las cosas. Y las leyes, a veces, están escritas de una manera que, cuando se interpretan, se pueden interpretar de una manera que no siempre, en este caso concreto, van a fortalecer los derechos de la víctima, en este caso, los derechos de las mujeres. Frente, o mejor que frente, a partir de los protocolos de Ginebra, hay toda una legislación internacional que intenta proteger a los civiles, a través de resoluciones de Naciones Unidas y de otros instrumentos, pero realmente no había un instrumento que fortaleciera los derechos de las mujeres en tiempos de guerra, en contextos de conflicto armado, pero que, además, digamos, tragrediera esa frontera de la víctima y que las mujeres de víctima hicieran una transición a actora de su propio desarrollo, a actora de su propio destino. Tiene que llegar el año 2000 para que aparezca la resolución 13-20.